Tengo un tiempo queriendo escapar Y nada acaba, no puedo olvidar La piedra es piedra, sin ninguna razón Ella es la sangre de la música Flota en el eco de la música Y me hace reír cuando se apaga la luz Y acercándose me hacía tan feliz Un susurro soy un mar legísimo En el agua escucho voces que acariciarán mi piel No conozco nada de verdad Y sin embargo dejo de pensar Solo quiero correr Que todo sea calor Que ya es la fruta que me gusta más Y ya es la espina que quiero probar Me mando sin ver un barco con un carreloj Y acercándose me hacía tan feliz Un susurro soy un mar legísimo Y en el agua escucho voces que acariciarán mi piel Y acercándose me hacía tan feliz Y acercándose me hacía tan feliz Un susurro soy un mar legísimo Un susurro soy un mar legísimo Y en el agua escucho voces que acariciarán mi piel Y acercándose me hacía tan feliz Un susurro soy un mar legísimo Y en el agua es mucho por mi ausencia, cariciarán mi piel. Muchas gracias.